Bueno, Susilovers, ahora mismo estamos encerrados en una caja de 100 botones y un botón nos va a ayudar a escapar. ¡Un botón! Estoy muy nerviosa. Aquí tenemos una caja al lado porque producción nos encerra literal y no podemos ver quién está al lado de nosotros. ¡Hola! ¡Hola, vecinos! ¡Ay, papá, está con Carlitos! Pone la que sea, sí, no para de hablar. ¡Fuerte con Carlitos! ¡Con Carlitos! No, pues es muy castroso, mejor que este con aquí con yo. ¡Vecinos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habla muy fuerte, Carlitos, ¿no? Quiero aclarar que estoy muy nerviosa porque a pesar que este sea mi video, yo no tengo ni la menor idea de lo que producción preparó. O sea, quiero que ahora mismo comenten que ustedes piensan que no me gustan. A mí me generó el mejor en animales salvajes. No creo que vaya a sobrevivir eso. ¿Vas a sobrevivir? ¿Vas a sobrevivir? ¡Ay! 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 Arranca los guachis, cartito. ¿Yo? Yo voy a escoger el... Para, el verde me gusta. No, el morallo. No, pero para antes de tocar, para. El morallo, ¿qué es el morallo? ¿Qué estoy diciendo? Aguacía. ¿Qué tocaste? Aguacía. 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 Está muy feo de verdad. Se escucha que estaban pasando muy mal. Tú no toques nada. No. Me odia. Aguacía, no sé qué tocar. Espera, aguacía. Para prepararnos. Espera, espera. Ajuda. Dame, dame. Una, dos. ¡No! Aguacío. Si, si, si. Aguacía. ¿Ana alguien suelo? Aguacía. Ahora me toca a mí, yo te he dicho el verde hoy, el verde es bueno, el verde, el verde es vida ¿Qué? ¿Te tengo que presionar? ¡Ay, qué poco! No, 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 esto. Voy a orinar. ¡Qué listo! Hay que apretar un motor. Una, dos y medio. Dale. Tres. Ojos de balladero. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No! ¡Saco, salo! ¡Saco! ¡Saco, salo! ¡No, no! ¡No, no! Pensá bien, hace mi paso. Oye, te dije, me voy a levantar el teléfono. A ver, a ver, a ver. Ojalá que le caiga algo malo porque es muy difícil. A ver, el azul, el azul, el azul es bueno. Slime. ¡Slime! ¡Este slime está raro esto! ¡No, amigo! Slime, dulce, agüita, podría haberme ido peor. Bueno, por tu culpa nos cayó mayonesa y ahora la sal. ¿Ya alguien va a salir de aquí? ¿Ya quiero que esté aquí? Ya, una, dos y tres. ¡No! 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 ¡Esa abeja! ¡Ay, sí! La de abeja sale abajo. Me siento hot cake. Ojalá tengan abejas ahorita. ¡No! ¡No! Esto me gustó sal. Sí, sí. Esto salgo sin miel. Me toca a mí, pero no veo nada en serio. ¿Este es verde? El verde es bueno. ¿Seguro? Sí. ¡Quéchup! ¡No! ¡No! ¡La de abeja no! ¡No! 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 No vayas a vomitar con chocolate Va a suceder otra vez Echemos un malvamiro Si, ya estamos completos Te dije verde y esto es negro No Apreta el que vos quieras Apreta el que vos quieras, yo no te digo más nada Ave María, dame un beso Día Esme Ser bendito ¿Qué es el costado? 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 ¿Qué hicimos? Nosotros Carlitos pagó algo Yo no pagué nada Soy el Diosito que le quiere mucho Ay, cállate Carlitos Tienes el papel, que la tiqueta Tú le das No certificado sea tu nombre ¡A ver! Ya Pañal de bebé ¡No, no! ¡Qué asco! El niño comió gorditas Este también, pero uno de atrás, mira, tres No, ya lo tocamos, este No, no tocamos Este, este no ¿Este? Sí, ese A ver Un bebé ¿En qué? Ay, esto va a ser de mi hijo y de Susy ¿Qué estás hablando, pibes? Espérate, ponganme en los comentarios cómo quieren que se llame nuestro hijo y de Susy ¿Qué? No, lo cancela, cancela Toma Susy, ahí te va nuestro hijo Nuestra vida ahora mismo depende mucho de lo que va a hacer A ver, le voy a poner al fuchsia porque el fuchsia es una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, tres Lego ¡No, no, 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 no Section 2 Chicles de colores Chicles de colores ¡No! Ya, 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 ya ¿Harina, pictó lo que se mataron? ¡Qué bueno! Ya me siento por barra, amigo. Mira cómo está. Ay, ese no debe montar. Bueno, ya está. ¡Huevo! ¡Huevo! Harina y huevos, gente de hot cakes. A ver, te cayó. Cuácala. Ustedes también suces un poco. Ya, ya no quiero salir de aquí, voy a presionar todo a lo nuevo. Cereal. Oye, ya tomo los favoritos. Ya tampoco lo sabes, que bueno, tomo los favoritos ya. Ay, me encanta. Bueno, pues yo me quiero salir. Yo también, la verdad es que ya no voy a tomar. En qué momento vomito. Traigo huevo en el trasero. No, pero desde que nos aventaron. Ay, son muy mal pensados. Yo ya le voy a apachurrar. No, ¿qué hiciste? Jucaracha Madagascar. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? No, no. No, no. No, no. No, no. Ya, la última ronda. ¿Por qué? No, no. No quiero voltar. Ya. Qué bueno. Ya saben, amigos, por eso siempre aprieten todos los botones así a los dos. No, no, no. No, no, no. ¡Hola, Carlitos! ¡Cucaracha! ¡Qué asco! Esto no se va a quedar así, Carlitos. Nos vamos a vengar de ti. Ay, a mí no me da miedo. ¿Estás conmigo acá? Me da miedo. Sí, ya fui hermano de Roy, ya no le tengo miedo a nada. Sigue el tuyo. Ya tuve. Ay, yo parté. Polvo mágico. ¿Qué es eso? Ay, esto se ve estético. Sí. Podemos hacer una sesión de fotos aquí. Una sesión de fotos, Rulito. ¡Ay! ¿Qué me lo pides? Esto nos arregló el día. Ya me voy a bañar. Ya me va bien. Yo ya no quiero. Apretamos de nuevo todo. O sea, ya te apretamos de acuerdo. Vamos a apretar todo, ¿no es cierto? Sí. Brillos. No, 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 no. Tengo miedo. ¡Hola! No, no, no. Hola. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pongan eso como alarma para que lo deshagan para... Sí. Ay, no, 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 no. Quiero saber a todos amigos, en los comentarios pongan qué equipos son de Team Susy Jordi o Team Argentina. ¡Sí! ¡Los dos bestias! Caca de amor y helado. ¡¿Qué es eso?! ¡Ay! ¿Qué es eso? No, yo la le quiero a salir. Huele a esto. Huele a talco. ¿Eso es talco? Bueno, Cecil Loversas, aquí llegó el video porque, o sea, esta caja colapsó y ya ni siquiera podió ir, entonces creo que vamos a quedar aquí, por cierto. ¡Carpito, no salió! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! Si les gustó seguido, denle like y suscríbanse para ver más sus contenidos. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima semana! ¡A ver a ver, ¡C acted la próxima semana! ¡Que, Baizo, No, no! ¡Box propaganda! ¡Es un kampo. ¡Carta! ¡Caramba! ¡Ay man! ¿No debería hacerte 25 soles. ¡Em seventeen. ¡Los, no, no! ¡Así hablaban... ¡Están pisando! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah!